Bueno, bienvenidos a otra edición de Unirse TV. En esta oportunidad estamos enmarcados en el mes del medioambiente. Fue hace muy poquito, el 5 de junio, el Día del Medio Ambiente, y todas las actividades que uno escucha, que ve, siguen durante el mes de junio. Y el 5 de junio se estrenó por National Geographic una película, dos películas, ahora le vamos a preguntar a él mejor, pero que están teniendo muchísima repercusión y cuyo objetivo es la conservación, y además él fue jurado de nuestro Patagonia Eco Film Fest el año pasado, y tengo el placer de estar con Juan María Raggio. ¿Cómo está, Juan? Bueno, muchísimas gracias. Primero, gracias realmente por invitarnos, para darle un espacio a esto que realmente a veces tiene pocos lugarcitos, entonces la verdad que es un placer estar acá acompañándolo, ¿no? Un placer, la verdad que el placer es mío. Juan María Raggio es el director, es el de Jumara. A ver, ¿cuál es tu lugar? Jumara Fims es una productora de naturaleza, que nada más genera naturaleza exclusivamente, hace mucho venimos trabajando, haciendo documentales, y lo que hizo esto último, por lo que nos convoca a estar acá, fue un proyecto como todo esto, que empieza de cero, se gesta embrionariamente, hace bastante. Se gestó así en una charla, ves que a veces cosas salen, y podríamos hacer tal o cual cosa, o fue algo. Sí, nosotros tenemos un montón de proyectos, y esto salió muy rápido también de una cruzada en la calle con un personaje que dijo, a ver, presentame algún proyecto, y a los dos días tuve que presentarle una carpeta con algo, y surgió esto que por algún lado siempre está, digamos, estos proyectos siempre están dando vuelta por la cabeza, y de ahí hasta gestar se pasaron varios meses, y después, hace un año atrás, un poquito más, empezamos a trabajar en esto, o sea, es un proceso larguísimo, todo lo que es naturaleza es muy largo, digamos. Estamos hablando de héroes de la conservación. ¿Por qué héroes de la conservación? Bueno, un poco cómo surge, o cómo tratamos de dar a conocer el proyecto, primera etapa para venderlo, entre comillas, exactamente, fue lo que nosotros contamos, es que había un montón de estas personas que estaban trabajando a sol, sombra, nieve, viento, frío, calor, todos los días atrás de una especie, atrás de una problemática, y tenían cero, cero visibilidad, ¿no? Y algunos no tenían, pero ni página de Facebook, ni fotos, ni imágenes. Entonces, un poco fue decir, mirá, hay un montón de proyectos muy, muy lindos que no tienen nada de visibilidad, y creo que está buena la combinación de mostrar esas especies, pero a través de estos personajes que son, que naturalmente salió este nombre, que la verdad que parece trillado, pero no fue usado, y quedó recontra bien plasmado en el nombre, que es héroes de la conservación, ¿no? Porque en definitiva, todos los que trabajan en pos de la conservación son héroes, porque son personas que ponen, que arriesgan, que se juegan, que a lo mejor están, no sé cuánto tiempo, siguiéndole el hilo de la vida a un animalito que nosotros sabemos que está en peligro de extinción, ni más ni menos que eso. Un animal que puede llegar a desaparecer de la tierra, o sea, uno no le da la dimensión que tiene. No, es tremendo, estas personas que ponen su vida, como desde el que estaba con las águilas al Dress Capdevil, está hace 30 años trabajando con esto, de chico, en el ecoparque, trabajando con recuperación de especies. Tenés a... Fueron seis, ¿verdad? Seis historias diferentes. Seis historias elegimos, lo terminamos en formato televisivo, que hicimos dos capítulos de una hora, y en cada capítulo tenemos tres historias que cuentan, van y vienen con tres historias. Y está, como te contaba, desde Juan y Repuchi, que es el que estudia hace 10 años el gato andino, y para que te soñes, lo que vos decís, arriba de 4.000, 4.500 metros de altura, caminando, buscando y eso, y la especie que él está estudiando con su mujer, Cintia, la vio tres veces en esos 10 años. Ah, bueno. O sea, te das cuenta, lo llaman el fantasma de los Andes. Sí, sí. ¿Entendés? Entonces, es lo que es un poco que vos decís, son estos héroes, estos personajes que dan su vida, y, digamos, las retribuciones que tienen son muy personales, digamos, no lo están haciendo por algo, porque imagínate que lo que estudian... No, evidentemente, claro, evidentemente no es ambición. No es ambición. Entonces, son esos que para mí calzó perfecto el nombre, estos héroes ocultos de la conservación sería el nombre completo, porque son héroes misteriosos y ocultos, que generó tratar de... Lo que más nos costó elegir estas seis historias, porque, digamos, yo vengo, como te decía hace un rato, desde los 12 años haciendo conservación en Aves Argentina, Fundación Vida Silvestre, en todo este ámbito, o sea, nos conocemos todos, y hay un montón de chicos y gente y personas trabajando con especies y con proyectos lindísimos. Había que elegir seis. Difícil elegirlos. Así que lo mejor que nos puede pasar es que esto funcione bien, que hasta ahora viene funcionando bien, para elegir otros seis más en el próximo temporada. Claro, buenísimo. Bueno, de eso íbamos a hablar. Imagina que fue un proyecto que se le presentó a National Geographic, cómo fue llegar a National Geographic y tener, bueno, más allá de que la productora de Juan tiene una historia y Juan trabaja hace mucho tiempo de una manera muy responsable y muy comprometida, de hecho, por eso también trabaja en Aves Argentina y demás, o sea, es un referente en el tema, pero más allá de eso, digo, cómo fue tener, digamos, el apoyo de National Geographic. Sí, eso fue la verdad, algo como yo dije cuando presentamos esto en los Village la semana pasada, fue algo, digamos, soñado, porque es algo que realmente, como vos decís, venimos trabajando hace muchísimo con el tema de documentales, de conservación y todo eso, pero una cosa es ver esa pantalla, ese rectángulo amarillo de National Geographic, que lo veo desde que tengo uso de razón a los documentales ahí y de repente ver plasmado una idea de cero. Sí, una idea de cero, verla en esa pantalla, en toda Latinoamérica, está doblado al portugués, o sea, que entra al mercado brasilero, que ya es un mercado, un mundo por sí. Entonces, la verdad que eso, a mí, como mi ego personal, me llena, me llena de orgullo y al pequeño grupo que nosotros tenemos de producción, porque realmente es chiquito el grupo que armamos, nos generó una felicidad tremenda, porque es lo mismo para todos, llegar a esa pantalla. Y eso fue, la verdad que empezó, como te decía, este proyecto, como le de muchos, que le ponemos un montón de dedicación, y en este decidimos dar un saltito más en calidad y en algunas cosas más que requería ese National Geographic sin tener la seguridad. Pero sí la apuesta, apostamos a que dar un paso más por la posibilidad de tener alguna pantalla de las grandes. Y a mitad de camino, todavía no teníamos proyectos, lo presentamos al National Geographic Latinoamérica y la verdad les encantó, nos impresionó lo que les había gustado, apostaron en decir, bueno, vamos a apostarlo para la pantalla de Argentina. Cuando siguió escalando el proyecto y lo vieron un poquito más, dijeron, bueno, lo podemos hacer para Latinoamérica, después lo hicieron, pidieron para doblarlo a, como te decía, el portugués. Así que terminó, ellos realmente encantados con el proyecto, que eso también fue una satisfacción, porque son proyectos, como te decía antes, que iban a mostrar una problemática, no era un proyecto pensado desde lo taquillero o desde el rating, sino eran proyectos pensados de lo que a mí me apasiona, que es dar a conocer nuestra fauna, nuestra naturaleza. Entonces, que un proyecto así gane escala fue, digamos, digamos, doblemente emocionante, porque no fue un proyecto pensado para ellos, sino fue un proyecto pensado de lo que a uno nos gusta hacer. Claro, sí, sí, o sea, al revés de lo que uno imagina, viene a National Geographic, dice, bueno, vamos a hacer una producción y qué vamos a hacer, esto, aquello, lo otro, esto fue... Totalmente un proyecto nuestro, lo armamos nosotros, pensamos nosotros los proyectos, elegimos los proyectos, elegimos las historias, fuimos a donde quisimos con las historias y presentamos el proyecto cerrado y no hubo más que que nos digan que nos gustó y no dijeron nada más que eso. Para nosotros es un placer porque pensá que desde Latinoamérica entran producciones a National Geographic, pero no de naturaleza, todo lo de naturaleza que entra viene todo de Estados Unidos, hasta proyectos que muestran la Argentina, pero realizados por productoras americanas. Entonces, es la primera que es un proyecto sacando Brasil, que tiene sus producciones un poquito más fuertes, es la primera vez que un proyecto de naturaleza entra en el mercado desde Latinoamérica de una productora 100% hecho por argentinos y proyectos argentinos, ¿no? Entonces eso para nosotros fue espectacular. Recordemos cuáles son esos seis animales que pudiste plasmar en esta oportunidad que están realmente en riesgo de extinción, porque esa es la problemática a la cual apunta esto de Héroes, saber realmente qué es lo que pasa. Problemática, exactamente. Cada historia cuenta una especie, el personaje y las problemáticas que tiene cada especie. Está desde el caballito de mar patagónico, que hasta una de las historias es dar a conocer que hay un caballito de mar en la Patagonia. Porque uno apenas dice caballito de mar, lo primero te lleva, te transporta, es a un mar caribe, a recife de corales. Bueno, en nuestra Patagonia hay. Exactamente, en su Patagonia, donde nosotros venimos de allá, está en el mar patagónico. No se puede creer, un caballito lindísimo, que tiene unos colores bárbaros y eso está ahí. Y se sabía que estaba, pero no estaba ni descripto para la ciencia. Recién Diego Lusato, que es uno de los héroes de esta historia, lo describe en el 2004 para la ciencia. Imagínate lo hace. Nada, hace nada. Nada, para una especie es nada. Y eso tiene su problemática, que la gente local, que son pescadores locales, pulperos, y eso, los levantan, los secan al sol y se venden como souvenirs. Sí, sí, vi algunas imágenes. Es tremendo eso, el hecho de lo que tratamos de hacer es mostrar ese contraste del caballito de mar tan lindo en su hábitat y mostrarlo arriba de una mesa disecado, digamos, por el sol. Y yo creo que hasta la gente misma que lo compra habitualmente, viendo esas imágenes, se sorprendería y ya eso creo que es el impacto que podemos llegar a lograr. Después está la historia del águila coronada, que es un águila también en peligro de extinción, que los chicos están trabajando con especies en peligro y con rapaces generalmente, y la especie ahí bandera es el águila coronada, que habitualmente una de las problemáticas que tiene son que en el campo donde está lo ven la gente de campo y eso le pega un tiro. Entonces aparecen con un ala rota o con un disparo en el ala las que quedan vivas y vienen al ecoparque y son rehabilitadas, que son a veces procesos de un año para rehabilitarlos. Y algunas de estas águilas pueden llegar a volver a la naturaleza y otras lamentablemente nunca más van a volver a, como dice el docuental o Ricardo, a surcar los cielos de que las vieron nacer. Entonces tiene hasta este dramatismo para acercar a la gente y ver esas problemáticas, ¿no? Porque lo que queremos es, tampoco ponemos a los malos, entre comillas, como los peores del mundo. Son parte de esta sociedad, tenemos que entender que la conservación se hace con el hombre adentro, con las personas, con nosotros conviviendo. Nosotros estamos en conservación hace años y estoy convencido que el extremismo no es bueno, digamos. El extremismo, el conservacionista extremista no es bueno, a veces es hasta nuestro peor aliado en algún punto. Entonces entender que la gente de campo tiene conflictos con esto y buscar la vuelta. Y ahí llega la historia del Puma, que es en Santa Cruz, donde Emiliano Donadío le pone radio escollar a los pumas y a los guanacos y trata de mostrar y trata de hacer entender mismo a los productores que a veces hay pumas que son un conflicto para el ganado y hay que sacarlos, capaz. Y los productores tienen que entender que algunas ovejas van a perder. Y ese es el juego. El famoso equilibrio. Ese es el juego de que esto es un ida y vuelta, un tome y try de todo. Digamos que nada es o un extremo o otro extremo. Y esa es una historia que acerca y te muestra hasta el productor, que siendo uno productor y perder 250 ovejas en una primavera es mucho. Entonces tratar de convivir y buscarle la mejor forma de hacer eso es lo que tratamos de llegar a un buen puerto, pero que sea equilibrado para ambas partes. Después tenemos otra historia que es el tordo amarillo, que es una especie en peligro de extinción para toda Sudamérica. Muy poquito se habla de que en Argentina quedan nada más 600 animales. Entonces desde el grupo de aves argentinas, que está llamado los guardianes de colonia, cuando encuentran estas aves nidifican en colonia, en bañados, y cuando encuentran una colonia de esos, se quedan ahí cerca en carpas, custodiando los nidos, poniéndole rejas, poniéndole trampas, y lograron que los nidos sin custodia, entre comillas, tengan una efectividad del 12%, que es lo normal, hasta abajo en naturaleza, y esos nidos que ellos custodian con mallas, con redes, con esto, lo otro, y que están ahí todos los días, mañana, es impresionante lo que ponen esos voluntarios, llegan al 100% de efectividad de pichones volando. Entonces, la verdad que es emocionante eso, como estos personajes por un pajarito chiquito, amarillo, así, te movilizan a decir, pucha, hay algo atrás de esto, no es nada más que no se extinga una especie, como vos decías. Es parte, la extinción de una especie es parte de la bajeza humana de que empezamos a perder hasta nosotros mismos de estar viendo nuestra propia extinción. Y sin duda, sin duda. Es eso, porque a veces cuesta explicar, ¿y qué pasa si se extiende el tordo amarillo? Y seguramente no pase nada, pero estamos viendo cómo vamos atrás de nuestra propia extinción. No hay duda que viene por ahí. Claro, porque la pregunta es, ¿qué pasa si se extingue el hombre? Exactamente. La misma pregunta. Puede llegar a que, mira si somos 600 en toda la Tierra. Exactamente. ¿Viste cuando uno está mal y empieza a, el de arriba o el que quiera pensar cada uno, empieza a darle avisos, que tenés esto, dolor de cabeza, panza, te pasa algo. Algo está pasando. Son avisos. Esto es lo mismo. La naturaleza te está dando avisos con pérdida de especies, con pérdida de hábitat y eso. Y atrás somos nosotros, digamos. El cuerpo humano somos nosotros. Sí, en realidad, yo siempre lo digo cuando hablamos, hacemos charlas de ambiente y demás, digo, somos parte, somos un eslabón dentro de la cadena. Me parece que el gran problema es habernos sentido siempre los dueños. Totalmente. ¿No? Y apropiarnos. Claro, estamos acá de paso y tenemos que entender que estamos de paso y que tenemos esto un lugar que es prestado. ¿Por qué somos tan predadores? ¿Por qué nos adueñamos de algo? Nada, somos uno más. Uno más, totalmente. El día que lo entendamos, esto cambia definitivamente. Sí, yo creo que igual de a poquito está... Sí, está. Estas cosas dan visibilidad. Estas cosas dan visibilidad y como yo siempre hablaba, como te decía esto que habíamos hablado, no sé si lo dijimos, que estaba narrado por Ricardo. Claro, que eso es lo que te iba a preguntar, digo, como para la frutilla del postre, no sé si fue la frutilla, pero sí fue como un cierre que le dio un poco más de visibilidad, porque bueno... Sí, mucho más, la verdad que es... No importa cuál sea la razón, si fue Ricardo Darín, bienvenido sea, porque sabemos que Ricardo lo hizo desde el amor y desde su convicción. ¿Cómo fue esto de, bueno, decir, a ver, todo va a estar narrado por Ricardo Darín? Sí, mirá, nosotros ya había trabajado algunas cosas con nosotros, desde el ocaso del Macatobiano, ya guardé la última frontera, nos había prestado la voz, como siempre decimos, porque son proyectos que son, digamos, con presupuestos chicos y muy a pulmón, y él lo entiende desde el vamos, pero bueno, ya venía con varias situaciones, entonces de vuelta le dije, mirá, está este proyecto, hace varios años que no teníamos contacto, nada, y no dudó y dijo, vamos para adelante, por supuesto, me encantó el proyecto, y sabemos nosotros que es un tema que cuesta instalarlo, cuesta ponerlo en la sociedad, y con la ayuda de una persona como Ricardo Darín, que tiene un empuje y una atracción. Y lo otro que vos decís que es cierto, que realmente lo siente que es así, porque te lo das cuenta cuando escuchás la locución de él, cómo la locuta, cómo la vive, cómo la dice, y después de haber visto los capítulos, cómo te los transmite, te das cuenta que tiene una sensibilidad aparte, y que realmente hoy él dijo, ya a mí la vida me dio un montón, y hoy yo estos proyectos, quiero dar más de estos proyectos, y como te decía, esta vez no solo nos dio la voz, sino duplicó la apuesta, como digo, y nos dio ese, que para cada uno que tiene una productora, digamos un sello, es como un hijo, y nos prestó en algún punto ese hijo, que es Kenia Films, que es la productora de él con su hijo, el chino Darín, para coproducir esto, porque a veces nosotros no podemos, pero entonces a modo de eso, y nos aportó un montón de cosas más, además de la voz, generó una sinergia que, además de poner la voz, y como siempre se compromete, creo que algo más lo movilizó, y hasta él mismo está motivado en querer seguir haciendo estas cosas, que fue de él mismo que salió, dijo, yo quiero seguir haciendo, yo quiero sentarme, cuando terminamos su película, está haciendo una película de él muy grande ahora, y cuando termine esto, ahora en un mes, sentarnos y pensar proyectos juntos, porque creo que por acá es algo que es donde nosotros queremos apuntar, porque es lo que dijo él, nosotros a esta productora le hicimos para hacer proyectos que nos gustan, y este es uno de ellos, entonces queremos seguir adelante. Bueno, la próxima entonces vendrás a contarme algo que... Por supuesto, por supuesto, así que estamos contentos, como te contaba, porque primero, como te decía, esto lo hacemos porque nos apasiona, y segundo, te tiro esto nuevito, que justo en estos días nos llamaron de National Graphic, que el programa en Argentina está andando impresionante, fue tremendo la repercusión que tuvo. Que no se enganche con estas cosas. Y sí, para nosotros lo vivimos, porque desde las redes nuestras explotaron, que ya eso fue fuerte, pero desde la línea, digamos, desde la línea del canal de National Graphic, nos bajaron un comunicado diciendo lo que explotó el programa, están impresionados ellos, de uno de los programas que más se ha visto cuando fue el estreno, así que para nosotros, digamos, no tenemos nada más que agradecer, y son las cosas que nos da energía para seguir adelante, y saber que es el camino que elegimos es el que vamos a ir. Sin ninguna duda, sin ninguna duda el camino de hacer visible lo que muchas veces está invisible, como en este caso, la figura de estos héroes. Juan, la gente que quiere, bueno, los que quieren ver, tienen que mirar en la grilla de National Geographic por ahora. Exactamente, que lo van a repetir bastante, mientras siga funcionando va a seguir. Búsquenlo como héroes de la conservación, y a Humara, ¿dónde lo encuentran? Y Humara Films está en todas las redes, digamos, de Instagram, Humara Films, y en Facebook Humara Films, que está bueno porque además de contarles esto, cuándo va a salir este proyecto, siempre tratamos todas las semanas, cada dos o tres días, poner algo nuevo, alguna especie nueva, alguna bajada de línea, contando de la fauna que tenemos, del ambiente que tenemos, porque estamos convencidos que es de la forma de hacer conservación. Hoy en la Argentina, nosotros hacemos conservación hace años, pero creo que una de las falencias grandes es la comunicación. Nosotros conocemos un montón qué es lo que pasa cuando un león macho entra a una manada, qué es lo que está pasando con un oso polar, pero no sabemos qué tenemos en nuestra Argentina, en nuestro patio, en nuestros parques nacionales. Entonces, creo que ahí está la falencia y ahí tratamos de nosotros hacer hincapié y desde las redes sociales hacemos lo que podemos y tratamos de seguir haciendo con los documentales y todo lo que se va a venir. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias. Realmente un placer habernos dado este tiempo y un placer como siempre con ustedes estar acá. Bueno, Juan María Ragio. Yo iba a cerrar y decirte que, la verdad, un apasionado de lo que hace. Juan María Ragio. Porque más allá de los títulos, las etiquetas que uno a veces le pone, lo importante es que en la vida cada uno haga lo que ama y lo haga con pasión. Y ese es el caso de Juan. Gracias. Nos encontramos en la próxima.